Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señor consejero. Mire, empezamos a tener la sensación de que su Gobierno está más ocupado en la confrontación con el Gobierno central por el tema de las vacunas que nos llegan de la Unión Europea que por garantizar una buena planificación, una buena organización de la vacunación en Andalucía. La última, la noticia disparatada ayer del presidente de la Junta de Andalucía diciendo que estaría dispuesto a romper la estrategia europea e ir a la compra de vacunas al mercado internacional. Otra vez, otra vez el mercado persa. Mire, tenemos un problema en la planificación y organización de la vacunación en Andalucía. Hay mayores que se han desplazado más de 30 kilómetros, personas con movilidad reducida a los que no se han vacunado en su casa. En esto tiene que centrar su consejería la energía. Estamos perdiendo vacunas porque se citan a personas mayores a través de un SMS. Yo lo he visto, señor consejero, tengo aquí varias capturas que no entiende nadie, con asteriscos, señales que son absolutamente imposibles de comprender para mi madre, que tiene 78 años, señor consejero. Se está perdiendo vacunas. Miren, y algo que empieza a parecer ser una norma en la provincia de Sevilla. El punto de vacunación en el SADUS, en las instalaciones deportivas de la Universidad de Sevilla, en Los Bermejales. Empieza a ser frecuente vivir una situación caótica en este punto de vacunación. Colas de horas, poca previsión a la hora de la cita, se agotan las remesas y se mandan para atrás a personas que han sido citadas. Empieza ya a ser mucha calor en Sevilla, señor consejero, y no es tolerable, no se puede permitir que se esté poniendo en riesgo así la salud de nuestros mayores. Y menos aún, menos aún que usted y su consejería no asuman la responsabilidad de los errores que se han cometido en este punto de vacunación y encima responsabilicen y culpen a la ciudadanía. Mire, señor consejero, reconozcan el error, pidan disculpas, pero, sobre todo, pongan todos los medios necesarios para que estas cuestiones no vuelvan a pasar. Esto es lo que le solicitamos desde nuestro grupo parlamentario y esto es lo que queremos. Muchas gracias.